Y ahora nos trasladamos a la provincia Sánchez Ramírez, donde los residentes de Cevico han realizado una protesta por la falta de luz, agua y arreglo de las principales carreteras. Dauri Reyes nos presenta esta y otras informaciones en el siguiente resumen de noticias. Buenas tardes, Dauri. Gracias, buenas tardes. A continuación, un resumen de informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Con los comercios cerrados, quema de neumáticos y escombros en las calles, el municipio de Cevico llevó a cabo un día de protesta, el reclamo de varias reivindicaciones. Los problemas de Cevico son amplios y hemos acudido a todos los medios con el fin de que la carretera Cevico nos van, que es nuestra principal necesidad. No es justo uno apagando luz, agua, mantenimiento y todo, y no mandarla como tienen que mandarla. Se tarda todo el día uno aquí, seco, una semana sin agua. Por otra parte, con una multitudinaria actividad quedó oficializada la precandidatura a síndico por el Distrito Municipal de Angelina, del joven Geraldo Izquierdo. Porque cuando se habla del deporte, ahí está generando presente. Cuando se habla de salud, está generando presente. Finalmente, con actos religiosos, fiestas de atabales y comidas, la comunidad de Chacuay, en el municipio de Cotuí, celebró como cada año la fiesta cultural y religiosa en honor a San Santiago. Le agradezco a San Santiago porque por el poder de él, he curado a muchas personas que están graves en el lecho de muerte y él me ha dado el poder para curarlo. Aquí vienen muchas personas de Iguer, de San Francisco, de Macorri, de Asa, de muchos pueblos vienen a buscar vecinas. Pues, usted ya que me tiene fe. Los devotos de San Santiago aprovechan cada año para congregarse durante todo el día en esta comunidad. Hasta el momento, estas son las informaciones desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora paso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Dauri.